... ...hemos venido a ver a la primera autoridad de la ciudad... ...para comunicarle, primeramente invitarle que sea miembro del comité de honor... ...el comité de honor está constituido por el señor obispo... ...que es la primera autoridad eclesiástica... ...y luego está la alcaldesa, también la asamblea... ...porque don Francisco Cerdán apoyó la candidatura nuestra... ...también está la UCAM y la comunidad autónoma a través del consejero de Cultura... ...y entonces claro, le hemos venido a comunicar a dar el programa de acto... ...que se van a celebrar y a pedirle su colaboración en el apoyo de Infraestructura... ...que por supuesto nos ha dicho que contemos con ella... ...y con todos los concejales de las áreas de festejos, de cultura, de turismo, de todo... ...y nada, nos ha recibido estupendamente en el sentido de que contemos con ella y con Cartagena... ...yo creo que puede ser un fin de semana muy bonito porque creemos que vamos a contar con... ...procesionistas de Sevilla, de Cáceres, de Valencia, de Cataluña, de Alicante... ...en Granada, en Málaga, queremos atraer a la juventud, de hecho queremos a ver si conseguimos que... ...a unos precios económicos que pueda venir mucha gente joven y que sean días de que se vea aquí... ...en octubre pero que se vea gente de Semana Santa aquí viviendo y compartiendo con nosotros... ...por nuestra riqueza cultural que es la Semana Santa.